Este mensaje, Influencia, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 14 de noviembre de 1963, en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, en Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Solo creer, solo creer, todo es posible, solo creer. Solo creer, solo creer. Todo es posible. Solo creer. Inclinemos nuestros rostros, nuestro Padre Celestial, te damos gracias por este canto de solo creer. Casi veo a nuestro Señor, mientras iba al niño que tenía la epilepsia, dijo, yo puedo, si tú crees, porque a los que creen, todo les es posible. Señor, ayuda a nuestra inquietud esta noche, es nuestra oración. Estamos tan agradecidos contigo por tu presencia con nosotros y por gente que te cree y te ama. Y por saber que ya, no que seremos, sino que ya hemos sido elevados a los lugares celestiales en Cristo Jesús, sentados junto a nuestro Rey esta noche, ya sentados posicionalmente con Él. Oh, cómo te agradecemos por esta confianza que tenemos en Él, sus promesas, sabiendo que nunca puede fallar, que siempre es verdad. Pedimos que tú nos visites esta noche, que el Espíritu Santo tome la palabra de Dios y la reparta a nuestros corazones, conforme tengamos necesidad, que cuando nos vayamos esta noche yendo a nuestros hogares, nosotros podamos decir con aquellos que iban a Emaús una noche, dijeron, ¿no ardían nuestros corazones mientras nos hablaban en el camino? Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, se pueden sentar. Estoy muy contento de estar aquí de nuevo esta noche para hablarles y tener compañerismo con ustedes alrededor de las cosas que le pertenecen a Cristo. No hay ningún otro propósito que tenemos de estar aquí sino de hacer eso, solo tener compañerismo alrededor de su palabra. Lo siento que los retengo a todos ustedes tan tarde cada noche. Alguien me dijo, dijo, la gente se va a casa de aquí a las ocho y media o a las nueve de la iglesia. Pero yo soy, yo soy solo un sureño y un poco lento, ustedes saben, y no puedo pensar en ello tan rápido, simplemente como que tengo que tomar mi tiempo en ello. Pero yo ciertamente estoy agradecido por la fina cooperación que obtengo de ustedes por ahí, que están creyendo en Dios. Su fina cooperación lo hace tan fácil también para que el Espíritu Santo se mueva entre la gente. Desearía poder encontrar esto en todas partes, yo lo deseo, donde uno pudiera encontrar a personas que creen. No importa lo que Dios haga, cuánto don Él representaría, ustedes lo tienen que creer. ¿Ven por qué es significado a menos que ustedes lo crean? Jesús una vez, viniendo de otra región, vino a los suyos y ellos dijeron, oímos que tú hiciste tal y tal en tal lugar, pero entonces Él no pudo hacer muchos milagros. Ahora, no nos gusta decirlo de esa manera, pero así es como lo dicen las Escrituras, que Él pudo hacer, Él no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y el poder de Dios es limitado por la fe de ustedes en Él. ¿Ven? Ese es el único límite que tiene, es la fe de ustedes, y si todo es posible a los que creen. ¿Ven? Hay un gran Dios en el cielo, y si tan solo pudiéramos ponernos en contacto, como una línea directa a Él, todo es posible. ¿Ven? Pero debemos entrar en contacto con Él, sin ninguna estática en ninguna parte, solo un canal limpio entre nosotros y Dios. Entonces Él dice, si tú le dices a este monte, quítate y no dudas en tu corazón, si no crees eso que tú has dicho. Ahora, ustedes no pueden fingirlo, Satanás no se deja engañar muy fácilmente, así que no pueden fingirlo, pero cuando realmente lo saben, entonces tiene que suceder. ¿Ven? Simplemente debe suceder. Así que estamos aquí, y lo adoramos a Él, y Él es precioso y el más hermoso entre diez mil para nuestra alma. Y ciertamente estamos contentos de estar sentados aquí con ustedes esta noche, en este tiempo precioso de compañerismo. Ahora, a ustedes que les gusta leer la palabra o anotar los lugares, pensé esta noche, he estado predicando tanto sobre la sanidad divina, yo como que cambié el tema esta noche un poco. No lo cambié exactamente, sino solo la manera de traerlo. Porque uno no puede cambiar una sola palabra en la Biblia, porque simplemente coincide con las otras palabras en ella. Toda la Escritura simplemente se une. Es exactamente como un, un, perdonen si esto suena sacrílego. Y yo no lo quisiera decir de esa manera en absoluto. Pero es exactamente como un rompecabezas. Ustedes saben, solíamos tomar los antiguos rompecabezas, con todas las piezas separadas, separadas, y luego nos sentábamos y estudiábamos cómo unirlo. Y luego teníamos que tener algo allí al lado, la imagen de lo que estábamos tratando de unir, para que el rompecabezas resultara bien. Si uno no lo hacía, uno, uno nunca lo lograría terminar. Y ahora, de esa manera la Escritura está separada así, para que esté escondida de los ojos de los sabios y los entendidos. ¿Vean? Ellos son como los fariseos, los eruditos inteligentes. Y Jesús le dio gracias a Dios que ella, que él escondió de sus ojos y se lo revelará a niños que quieren aprender. Ahora, si quieren su ejemplo, para poner al lado su patrón, para ver con qué se une la Escritura, solo pongan a Jesús al lado aquí, y comiencen a observarlo, y colóquenlo en la Biblia, ustedes harán que toda la cosa resulte bien. ¿Por qué la revelación de Jesucristo? El Nuevo Testamento y el Antiguo, ambos, todo habla de Jesús, ¿ven? Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él es el, este libro de redención. Él era la palabra, y Él es la palabra, y eso está destinado a ser Él. ¿Ven ustedes? Así que este es todo el libro de redención, que es Jesucristo bien concertado y unido por Dios, con las promesas de redención y sanidad, y todo para el ser humano. ¿Ven? ¿Captaron eso ahora? Este libro es Jesucristo, unido por Dios, ¿ven? Y Él vino como un ser humano, y nos redimió, y toda promesa está en Él, y es para ustedes, porque Él es el Redentor. Abramos esta noche, al Antiguo Testamento, para obtener aquello de lo cual deseamos tomar nuestro contexto, mientras leemos de Isaías, el capítulo 6, del libro del profeta Isaías. Me gustan los escritos de Isaías. Él era un gran profeta. ¿Sabían que Isaías escribió la Biblia entera, como en un preludio de ella? Él lo hizo. Isaías comienza con la creación. A la mitad del libro viene Juan el Bautista, y al final, en el milenio. Así que Él, hay 66 libros de la Biblia, y 66 capítulos de Isaías. Así que ciertamente, es una prefigura de la Biblia entera. Ahora, leamos del capítulo 6. En el año que murió, Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, y con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpios tus pecados. Después oí la voz de Dios, la voz del Señor, que decía, ¿A quién enviaré? ¿Y a quién? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, He aquí, envíame a mí. Deseo tomar un texto, si lo llamáramos así, sobre el tema de influencia. Influencia es una gran cosa. Se nos dice en la escritura que nosotros somos cartas escritas y leídas por todos los hombres. Y nosotros como cristianos siempre deberíamos tener cuidado con lo que hacemos y lo que decimos para que seamos perfectamente honestos con todo hombre. Y uno, si uno no puede ser honesto con su prójimo, ciertamente no ser honesto con Dios. Así que como servimos a Dios es como servimos el uno al otro. Tan honesto como yo sería con ustedes, ha sido honesto, yo seré con Dios. Y de esa misma manera, ustedes conmigo debemos ser honestos el uno con el otro en todos nuestros tratos. Ya alguien nos está observando. Puede que no piensan así, pero hay ojos observándolos. Y la vida de ustedes está influenciando a alguien. Tal vez sea a un niñito y ese niñito pudiera crecer hasta llegar a ser otro fin o muri o etc. Nosotros no sabemos, pero su vida está influenciando a alguien. Y nuestra escena esta noche es toda una gran escena sobre esto. Porque solo al leerlo esta tarde, cuando estaba estudiando, estaba pensando en qué tan grande era Dios. Esta mañana, cuando mi hijo y yo estábamos caminando un poco alrededor de la manzana, había tanta gente. Fuimos por ahí alrededor del Times Square porque dijeron que iban a demoler creo que la con él. El trabajo ya comenzó. Así que estábamos mirando eso y estábamos tomando unas fotos y la gente apiñándose. Le dije a mi hijo Billy, le dije, ¿a dónde van todos? ¿A qué se debe la prisa? Aquí están por debajo de nosotros corriendo y aquí corriendo y por arriba de nosotros corriendo yo. ¿A dónde van todos con tanta prisa? Y mientras estábamos allí, pensamos esto. ¿Cómo puede Dios conocer los pensamientos de cada persona? ¿Y cómo pudiera ser que de todos los billones en la tierra y aún así Dios sabe cada vez que uno parpadea su ojo? Él es infinito. Y si tan solo quieren saber y solo para satisfacer eso, si alguna vez les viene a la mente, salgan y miren hacia arriba a las estrellas y pregúntense cómo él las controla a todas ellas. Entonces verán qué obra tan pequeña sería esta. Cuando esas estrellas, uno puede ver a 120 millones de años luz en el espacio a través de un lente. Ustedes saben cuán rápido viaja la luz, pues uno pudiera recorrer una hilera de nueve alrededor del estado de Nueva York y no se pudieran reducir a millas. Y más allá de eso, hay tantas estrellas como hay de este lado. Allí en el monte Palomar y el monte Wilson, allí en California, se pueden ver. Piensen en cuán grande es él y cómo él sostiene la tierra. Si esta tierra, una de esas estrellas se moviera de su lugar a millones y billones de millas de lejos, afectaría a esta tierra. Todo ese sistema solar tiene que permanecer exactamente en su lugar. Y ven, todo lo que Dios hizo, así obedece a Dios. Pero cuando Dios hizo al hombre, parece que el hombre quiere saber más de lo que él sabe. Ven ustedes, nosotros no somos los únicos fuera de lugar. Ellas permanecen en su lugar y ellas tienen que permanecer en su lugar para coordinarse entre sí. Por ejemplo, la luna, si la luna alguna vez se moviera de su lugar, la tierra se llenaría de agua en unos momentos. Ven, la luna es, es más bien como un perro guardián del mar. Él le puso límites de los cuales no pasará. Y cuando la luna se aleja de la tierra, aquí entran las mareas. Si la luna no la detiene del otro lado, cubriría la tierra. Ven, así que la luna se detiene y se da la vuelta para dar su espalda, para mirar al otro lado del mundo. Y allí vienen las aguas entrando muy rápido y luego vuelve a dar otra vuelta. Ella es la sierva de Jehová. El mar se detiene y regresa a su lugar otra vez porque ve el movimiento perfecto de Jehová. Oh, si nosotros en la iglesia, como los miembros del cuerpo de Cristo, tan solo pudiéramos obrar en armonía, sí, ustedes verían una gran iglesia poderosa del Dios viviente, todos en orden, llenos del Espíritu Santo. ¿No sería eso maravilloso? Cada miembro del cuerpo funcionando exactamente en su lugar. Cada don en su lugar. Cada don ayudando al otro. Cada miembro ayudando al otro. Eso sería maravilloso. Eso es lo que queremos ver. Pero lo veremos algún día y si es correcto. Ahora, este joven, Usías, era el rey. Pero antes que él llegara a ser rey, él era un rey durante el reinado de Isaías el profeta. y él era un muchacho pastor. Le gustaba el aire libre. Él era una gran influencia en la vida de Isaías. Isaías era un joven también, solo un joven profeta. Y ustedes leen la historia, si quieren tomar segunda de crónicas 26, les dirá cómo a la edad de 16 después de la muerte de su justo padre, él llegó a ser, lo tomaron y lo hicieron rey sobre Israel. A la edad de 16 él comenzó a reinar y él había visto la influencia de sus padres. Su madre era una mujer piadosa y su padre era un hombre piadoso ante él y en eso influenció al niño a hacer lo que era correcto. Déjenme decir, yo creo hoy que tenemos tal ola de crímenes por toda la nación pero realmente creo que comenzó en el hogar. Yo creo que los padres comenzaron a relajarse y si el niño hubiera sido criado en un buen hogar piadoso chapado a la antigua no digo que todo eso se acabaría ciertamente que no pero ciertamente le daría a ese niño el tipo correcto de influencia creo muchas veces que hogares en que los niños han sido criados mal y los entregan a la calle ellos solo viven por sí mismos mientras la madre se queda en una cantina o el y el padre y demás ellos no tienen cuidado de este niño otra cosa no lo aman ni le dan el cariño para criarlo está tierno le tienen que enseñar a amar y a respetar y a leer la Biblia pienso de Susana Wesley creo que tuvo 17 hijos creo que eso es correcto pero ella encontró dos horas o más cada día para orar ahí al al final de su vestido donde los niñitos se arrodillaban de ahí produjo a un Juan y a un Carlos que cambiaron el curso del mundo salvaron al mundo en ese día y ella no tenía una máquina de lavar y ni una secadora como nosotros tenemos hoy y unas lavavajillas y demás o una sirvienta la cosa que ella lo hacía todo ella misma pero aún así ella podía encontrar tiempo porque ella estaba influenciando a unos niños que finalmente cambiaron el curso del mundo creo que esa es una madre chapada a la antigua el hogar chapado a la antigua donde hay oración y entendimiento de la Biblia creo que Abraham Lincoln nunca tuvo un libro en su vida hasta ya de grande pero la Biblia y creo que fue o el libro de los mártires de Fox puede que no pudiera haber sido otro libro creo que fue el progreso del peregrino para estar correcto fue el progreso del peregrino y la Biblia ven que tipo de carácter mordió eso permítame entrar en su casa y ver que tipo de cuadros tienen colgados en su pared permítame entrar a su hogar o a su oficina y veamos que tipo de música se está tocando ven por lo que ustedes lean lo que ustedes miran yo puedo más o menos decirles que está dentro de ustedes ven porque se alimentan de eso ven y no para un hogar si hiciéramos el hogar más encantador los niños no quisieran huir hagan más cosas por ellos donde ellos se sientan bienvenidos y bien y cómodos en el hogar donde el hogar que casi no puedan esperar llegar allí y de esa manera debería ser el hogar y yo creo que ese es el tipo de hogar en el que Eusías debió haber sido criado debido a la influencia de sus padres piadosos y tan pronto como llegó a ser rey él ignoró todas las opiniones populares y todas las diferencias políticas y fijó su mente en una sola cosa él serviría a Dios a pesar de todo necesitamos más políticos así él él estaba determinado a que iba a servir a Dios porque de esa manera fue criado y su padre le dio la influencia correcta para que él él pudiera servir a Dios y vivir y su reino fue tan grande a tal grado creo que fue casi igual al reino de Solomón creo que se considera casi igual que el reino de Solomón como Dios lo bendijo y esta fue una gran influencia sobre este joven profeta Isaías que estaba en el templo en ese tiempo o en la tierra y como él era vio como Dios bendijo a un hombre que se paró por lo correcto hizo lo correcto tuvo el motivo correcto y el objetivo correcto e hizo lo correcto a veces ustedes pueden pensar que no vale la pena pero ciertamente vale la pena tiene que dar resultado ustedes no pueden estar yendo al este y al oeste a la misma vez ustedes no pueden estar yendo a la derecha y a la izquierda a la misma vez ustedes pudieran pensar que están yendo en la otra dirección pero no lo están así que si ustedes ustedes fijan su mente y sus ojos y motivos y objetivos en la vida en lo correcto tienen que salir en lo correcto ustedes no pueden fallar esa es la única manera no importa cuantos sean tentados a hacer lo otro aparten su mirada de eso y hagan lo que es correcto y ustedes ustedes saben que están bien se sienten mejor y están mejor y simplemente eso es todo lo que hay al respecto ustedes tienen van a salir bien si comienzan a ir hacia el oeste ustedes no ustedes no van a estar yendo hacia el norte ustedes van a estar yendo ustedes van a estar yendo hacia el oeste y de esa misma manera es con lo correcto y lo incorrecto e Isaías vio esto y él vio que Dios lo bendijo y como él todas las naciones circunvecinas su fama llegó hasta allá a Egipto y como las naciones no le querían hacer guerra ellas ellas veían que Dios estaba con él así que él solo le enviaban ofrendas de paz y actos de ovejas y demás y se las daban a él para causar la paz y él era un buen hombre y creo que si una nación o un pueblo o una iglesia o un individuo no importa cuánto los críticos los critiquen a ustedes solo hagan lo correcto ellos les tienen respeto a ustedes muy profundo en su corazón y me di cuenta de que esa es la verdad ven y sean honestos y sean rectos la gente respetará eso y aunque ellos estén mal todavía lo respetan ven ustedes porque simplemente así es es el ser humano todos somos humanos y nosotros nosotros sabemos que existe lo correcto y lo incorrecto y debemos aceptar eso y Usías mantuvo firme este estándar él era una gran influencia como yo he dicho para Isaías el profeta y luego Usías cometió ese error fatal como muchas otras personas cometen cuando llegó se sintió seguro sintió que simplemente tenía toda la cosa bajo su control se enalteció en su espíritu se enalteció con orgullo ahora ahí tienen un verdadero ejemplo para todos nosotros ustedes saben ese ha sido el problema yo estoy yo estoy hablándole a cristianos y a ministros y yo yo quiero ser honesto acerca de estas cosas y ahí es donde aún muchos ministros cometen un error hemos oído muchas veces acerca de los ministros los los actos que ellos hacen y y las cosas algunos de ellos tal vez haciendo cosas que no deberían hacer creo a veces que ellos son hombres buenos y cristianos maravillosos que han sido usados por el señor y luego finalmente consiguen edificar un pequeño reino a su alrededor con mucha influencia muchas personas asistiendo a sus reuniones a tal grado que llegan a ser descuidados y como que se enaltecen la gente les aplaude y se pone de pie y y nosotros nosotros realmente no deberíamos hacer eso nosotros recuerden todos solos somos no hay personas grandes entre nosotros simplemente todos somos somos hijos de Dios ven ustedes si Dios nos hizo algunos de nosotros una cosa y algunos otra pues él me hizo con un dedo y un ojo y demás bueno tenemos que apreciarnos el uno al otro y luego no tratar de sentirse grande porque todos estamos conectados a un solo Dios ven y todos provenimos de un solo árbol ven y ahora nos damos cuenta de que muchas veces los ministros comienzan a sentirse un poco seguros y siguen desviándose y cuando menos lo piensan harán cosas que no deberían hacer y sabemos eso muchas veces hombres buenos y justos llegarán a un punto que tienen demasiados asuntos sociales solo quieren salir a grandes fiestas y cuando menos lo piensan piden una pequeña bebida de vez en cuando y se enredan con el mundo y yo creo que ese es el problema con nuestras iglesias hoy yo creo que ese es el problema con nuestro movimiento pentecostal ahora permítame expresar esto primero claramente ven ustedes me oyen decir cosas acerca de la iglesia pentecostal y yo soy pentecostal ven pero aquí que si no hubiera gente pentecostal en Nueva York esta noche a donde iría a predicarle este mensaje ven yo aprecio a la gente pentecostal son mis hermanos y hermanas pero sin embargo cuando veo algo mal con mi hermano mi hijo o ya sea mi esposa o quien fuera lo correcto es lo correcto un padre correcto corregirá a sus hijos y yo creo que el problema con nuestra iglesia tratamos de ser mucho como los los otros ven tratamos de actuar como alguien más ven ustedes y comenzamos a adoptar sus hábitos y cuando menos lo piensan solía ser no recuerdo el pueblo pentecostal cuando comenzaron por supuesto fue hace muchos años en este último movimiento de la calle Azusa pero tomé la historia de él y yo yo he leído muchos libros y hablado con algunos de los ancianos estoy a punto de tener una reunión ahora mismo con uno en Shreveport Louisiana él estará allí fue uno de los primeros hombres en la calle Azusa y entonces ese fue el principio de Pentecostés en este país hace como cincuenta y algo de años supongo yo prediqué el jubileo dorado en el templo McPherson el templo Angelus en Los Ángeles hace unos cuantos años el jubileo dorado del año cincuenta de Pentecostés ahora ven ustedes pero desde ese entonces ha habido tantas cosas pequeñas que se han infiltrado en la iglesia porque la iglesia tiene que codiarse con el mundo cada día ahora y no es mi intención regresar a esto otra vez a nuestras hermanas ven nuestros hermanos muchas veces solía ser hace años que estaba mal como dije la otra noche que nuestras hermanas se cortaran su cabello solía ser un asunto pentecostal que no deberían hacer eso y esas cosas pero que es eso ahora vamos a las diferentes partes del país y encontramos a nuestras hermanas pentecostales con esos cortes de cabello muy voluminosos ustedes saben esos cortes de cabello voluminosos así y uno les puede decir al respecto y ellas usan maquillaje ellas ellas usan ropa como la del hombre y ustedes dicen ahora hermano usted está regañando a las mujeres ahora espera un momento déjeme regañar a los hombres el hermano que le permite a su esposa hacer eso él no es buen gobernador de su casa ven ven ustedes no deberían hacer eso pero que es eso nos hemos codiado con el resto de ellos algún pequeño debilucho que salió de algún seminario o escuela y tiene una idea diferente al respecto pero solo hay un ejemplo perfecto eso es regresar directamente a la Biblia la Biblia condena eso ven y no es correcto y luego encontramos otras cosas solía estar mal que el pueblo de la santidad asistiera a las películas o al cine ustedes saben ahora ellos van todo el tiempo ven y luego Satanás los engañó a ustedes puso la televisión ahí mismo en sus casas y ven se las puso ahí pero todas estas cosas solían estar mal bueno que es eso ven entra tan gradualmente a tal grado que cuando menos lo piensan simplemente los atrapa es como una enredadera creciendo alrededor de ustedes ahora si mantienen a esa enredadera alejada de ustedes ven y solo se mantienen envueltos en Jesús alrededor de la palabra y se quedan con eso ven crecerán rectos aquello está torcido y los desvía del camino Cristo los atrae hacia arriba aquello los lleva a un lado y luego ustedes ven a una mujer como la esposa de un ministro o un ministro comienza a hacer una cierta cosa toda esa iglesia dirá bueno nuestro pastor lo hace la esposa del pastor lo hace ¿por qué no deberíamos hacer esto? ven ustedes están influenciando a alguien y estén seguros que ustedes están influenciándolos correctamente hacia el camino correcto y hacer las cosas que son correctas ahora nos damos cuenta de que cuando ustedes se enaltecen ahí mismo van en el camino hacia abajo ven cuando se enaltecen y nos damos cuenta ahora de que este Usías él se enalteció porque se sintió seguro todas las cosas a su alrededor él él tenía su nación y estaba bien cuidada y Dios lo había bendecido a él y él tenía grandes viñedos y atos y ovejas y y minas y todo lujoso y todas las naciones estaban en paz con él así que él él simplemente se enalteció a tal grado que pensó que simplemente podía hacer cualquier cosa que él él deseara y con orgullo y se enalteció tanto a tal grado que trató de tomar el lugar de un ministro entró al templo y tomó el incensario y fue al altar y cuando lo hizo el sacerdote corrió tras él y le dijo que no debería hacer eso y cuando fue corregido en lugar de ser humilde como debería haber sido antes que él se enalteciera debería haber dicho eso es correcto yo no tengo ningún derecho de hacer esto y hubiera bajado el incensario o se lo hubiera dado al sacerdote que era de Aarón ordenado para hacer eso solo consagrado para ese servicio yo viajo bastante con los estos hombres de negocios del evangelio completo muchos de ellos están sentados aquí ahora y tengo que hablar en el desayuno de ellos el sábado el sábado en la mañana en algún cual el hotel Stadler creo que es dijeron que ya vendieron 1700 boletos para el desayuno así que entonces no hace mucho yo estaba hablando con ellos y ellos estaban subiendo a los hombres de negocios a la plataforma que tomaran su texto y predicaran el evangelio yo dije eso está mal ciertamente que está mal es lo suficientemente difícil para nosotros los predicadores mantener esto recto mucho menos tomar a un hombre de negocios que no ha sido ordenado para algo así que traen pequeñas ideas y demás y yo dije ustedes no deberían hacer eso nunca traten de tomar el lugar del otro compañero Dios los hizo una cierta cosa y ustedes quédense con eso es cierto solo quédense con lo que son no traten de imitar al otro eso es lo que siempre arruina los dones que Dios envía al mundo encontramos tantas imitaciones carnales y encontramos a alguien que trata de copiar al otro como dijeron de las mujeres ministras cuando la señora mcpearson vivía y toda mujer ministra usaba esas alas como ella las usaba o lo que fuera y portaban sus biblias de la misma manera y todo lo que ella hacía ellas hacían nos fijamos que tenemos a tantos Billy Graham hoy pero ven ustedes Dios nunca hizo más que a un Billy Graham eso es todo él y ustedes son tan importantes como Billy Graham o Ralph Roberts o cualquiera de esos hombres famosos ustedes son tan importantes hasta que se salen de su lugar y luego no son buenos para nada ustedes son ustedes son un estorbo para estos hombres y son un estorbo para ustedes mismos y el reino de Dios quédense en su posición ven quédense con lo que Dios los hizo ven y luego operarán bien como Pablo no es nada nuevo Pablo enseñó lo mismo dijo si la mano le dijera al ojo porque no soy el ojo o el oído le dijera la nariz yo yo ya no seré más un oído porque no soy la nariz o algo así ustedes ustedes no pueden hacer eso ven todo está bien concertado y unido y se mueve como una gran unidad y no debemos tratar de invitar a alguien solo sean lo que son ven y de esa manera Dios los hizo ustedes nunca se formaron a ustedes mismos y recuerden por más que nosotros los ministros quisiéramos tomar el lugar de Billy Graham no lo podemos hacer tampoco puede Billy Graham tomar nuestro lugar ven nosotros cada uno tiene algo que hacer el hombrecito común aquí que sea un conserje la mujercita que puede ser un ama de casa el ministro más grande sobre la faz de la tierra hoy no pudiera tomar su lugar ustedes Dios tenía un propósito de hacer lo que son y solo sirvanle a Dios de esa manera que los hizo ven y yo creo que si tan solo hiciéramos eso las ruedas rodarían mucho más fácil si lo harían si hiciéramos eso y no enaltecernos y nos damos cuenta de que en lugar de cuando alguien le dice algo a alguien escrituralmente y vemos que es correcto en lugar de de tratar y humillarnos solo decir bueno ahora yo yo he estado mal usted perdóneme y yo yo no quise yo no sabía eso así que solo pararé de hacer eso bueno entonces en lugar de hacer eso muchas veces hacemos como hizo sillas él se sentía demasiado grande como para que se le llamara la atención ven él era el rey y muchas veces he visto a ministros de esa manera que se sentían que simplemente eran demasiado importantes como para que se les dijera lo que era la palabra la verdad bueno los días de los milagros ya pasaron les puedo mostrar donde Dios ordenó milagros ahora ustedes no me pueden decir donde él los haya quitado ven y él ordenó dones ustedes nunca han visto donde él los quitó ven está en escritura id por todo el mundo predica del evangelio a toda criatura hasta cuando a todo el mundo hasta que toda criatura lo oiga cuantos lo oigan estas señales seguirán a los que creen ven nosotros no podemos sustituir algo más solo tomen lo que él dijo y estará bien y funcionará bien pero mientras tratemos de adoptar nuestras propias maneras ahí es donde Israel cometió su error más imprudente cuando la gracia les había provisto una columna de fuego un ángel un sacrificio y los libró les envió un profeta les envió una columna de fuego para que lo siguiera para guiar al profeta en el camino y cuando llegaron a Éxodo el capítulo 19 cuando canjearon la ley por la gracia hicieron la cosa más imprudente que ellos hicieron alguna vez pero querían algo que ellos mismos pudieran hacer de esa manera somos nosotros tenemos que tener nuestro doctorado y si no lo tienen no pueden entrar en la iglesia eso es todo así que y debemos estudiar la cosa y enterrarnos si es de Dios ahora nos damos cuenta de que Usías se enalteció y lo iba a hacer de todos modos él cogió el incensario y se fue no le importó lo que los sacerdotes dijeron él iba a entrar de todos modos y era contrario a la escritura no era escritural que él hiciera eso no es escritural para ustedes o yo imitar a alguien más correcto así que sean lo que son y sean uno bueno y cumplan su propósito para que otros los puedan ver a ustedes si son un ama de casa sean una verdadera ven si son un un esposo sean uno genuino ven y si son un diácono sean uno genuino o un predicador lo que sea pero no traten de tomar el lugar de alguien más y entonces cuando la palabra los reprende sobre esto no si se sienten reprendidos entonces arrepiéntanse eso es todo es enmendarse eso es lo único que hay que hacer pero usías no quiso hacer eso después que dios lo había bendecido de la manera que lo hizo y aún así él no tenía ganas de hacer eso él pensó que iba a seguir adelante y hacerlo de todos modos porque se sentía seguro pero mientras estaba en la como que lo hizo enojarse con esos hombres también que le estaban diciendo la palabra del señor y cuando lo hizo se precipitó a entrar de todos modos y nos damos cuenta de que en su cara le brotó lepra y fue un leproso hasta que murió él ya nunca pudo ir a la casa del señor él murió siendo un leproso después que había visto la mano de dios y como dios había sido tan bueno con él y hecho las cosas que él hizo aún así ese hombre murió aislado como un leproso ahora nosotros podemos hacer eso hemos visto muchas cosas pero nunca piensen que estamos tan seguros que dios no puede traer juicio sobre nosotros ven ven recuerden no traten de imitar a alguien más solo sean lo que son si dios los hizo un pentecostal sean uno real ven ustedes si dios no se vergüence de ello yo no me vergüenzo de ser un ser humano no me vergüenzo de ser un americano yo no me vergüenzo de ser un ministro no me vergüenzo del evangelio que yo predico porque yo sé que muchos creen que he perdido mi mente aún mi buena anciana madre justa que murió hace años cuando yo primero recibí el espíritu santo no había ni uno en nuestra región que sabía algo al respecto y yo solo era un pequeño joven predicador bautista local como de 20 años pero cuando recibí el espíritu santo mi madre dijo ese muchacho ha perdido su mente ven pero no me importó lo que mi madre pensó yo había encontrado esa perla de gran precio le pudiera haber parecido así a ella pero para mí era real ven lo era era algo genuino que que yo había encontrado en Dios porque yo siempre creí siendo un muchacho que esta era la palabra de Dios y que ella nunca podía cambiar Jesús dijo cielos y tierras pasarán pero mis palabras nunca serán cambiadas nunca pasarán no la pueden sustituir con algo simplemente es de la manera que está escrita y de esa manera la creemos no le añadan nada ni le quiten nada a ella ustedes saben allá en el libro de Apocalipsis dice cualquiera que le añadiere una palabra o le quitar algo a este libro que la maldición vendrá sobre él así que solo déjenla de la manera que está y créanla así y Dios la honrará ahora él fue herido debido a su enaltecimiento de orgullo se sentía que había que era el único que había allí tanto que le haría lo que deseaba y que nadie lo podía detener hubo un hermano no hace mucho porque sentí mucha lástima parecía que todos se le opusieron ellos acusaron al hermano de hacer algo incorrecto de lo cual el periódico lo acusó pero yo yo comencé a pensar respecto a eso acusar al hombre realmente lo defendí porque yo ciertamente no estaba de acuerdo con él pero al hombre que escribió un artículo y lo puso en una revista de que este hombre había dicho todas estas diferentes cosas y hecho estas cosas y una noche en una reunión en Minneapolis me dijeron que el escritor de esa revista estaba allí y el artículo acababa de salir en una revista cristiana así que yo era una revista cristiana así que yo me señalaron al hombre y dijeron ese es el que está allí sentado y él había puesto en este artículo que este ministro había escrito algo un libro que el hombre no escribió yo lo sé una señora escribió ese libro y yo conocí a la señora demonios que muerden así que yo yo dije bueno ahora una cosa que yo diría ahora yo pudiera estar en desacuerdo con el ministro pero creo que si el si el editor de esta columna si él nunca revisó su escrito lo suficientemente bien al decir que este hombre escribió este artículo y yo sé que no lo escribió ¿ven? entonces me temo que muchas otras cosas que él dijo acerca de este ministro estén incorrectas y luego yo dije esto yo preferiría ser hallado aún en lo incorrecto tratando de que alguien se ha salvado que tratar de estorbar a alguien que está tratando de que alguien se ha salvado sí yo preferiría tomar el lugar del hombre en cualquier momento que tratar de criticar o derrumbar lo que alguien más está edificando aunque ellos ellos hubieran cometido un error o hecho algo incorrecto así que debemos tener cuidado nosotros influenciamos a otros en lo que hacemos entonces cuando este hombre fue herido con esta lepra cuando se enalteció en orgullo esta fue una gran lección para ese joven profeta él se dio cuenta siendo esta una gran lección para él de que Dios ordena a su hombre en su lugar ¿ven? el hombre no se puede ordenar a sí mismo Dios ordena a su hombre Dios los hace a ustedes lo que son ¿ven? y Dios ordena a su hombre y él no debe tratar de tomar el lugar de otro y fue una lección para Isaías que él no debía poner su mirada en seres humanos como un ejemplo él debía poner su mirada en Dios ahora así somos nosotros cualquier hombre cualquier hombre está propenso a errores él está propenso a errar porque es humano él está propenso a violar las leyes de Dios y él está propenso a muchas cosas porque Satanás lo tienta y él solo es un ser humano y si Dios alguna vez quitara sus manos de él él caería eso es todo y he oído a gente decir oh Satanás no puede hacer eso si solo dejen que Dios quite su mano una vez y observen lo que sucede es un yo constantemente suplico Dios no lo envíes en misericordia de mí manténlo alejado de mí ustedes yo necesito la misericordia de Dios y todos necesitamos eso ahora nos damos cuenta de que Isaías él se había apoyado considerablemente sobre el brazo del buen rey y ahora el brazo se le había quitado a él y el rey estaba muerto y murió de lepre en vergüenza ahora Isaías durante este tiempo el rey enalteciéndose bueno entonces su hijo joven había de tomar el lugar y nos damos cuenta de que que la gente había entrado a una una horrible etapa inmoral cuando no hay un líder verdaderamente piadoso entonces la gente comienza a entrar a lo inmoral creo que ese es el problema con nosotros hoy en nuestra nación en nuestras iglesias y cosas necesitamos líderes piadosos alguien que dé un ejemplo y pero él le hizo saber a Isaías aquí que él no podía poner la mirada en los hombres así que Isaías un día mientras se estaba preguntando debió haberse cansado todos sabiendo que tenía una gran responsabilidad él fue allá al templo a orar ahora eso es algo bueno que se haga para todos nosotros va allá al templo a orar y nos fijamos cuando él estaba orando en el altar de repente siendo un profeta entró en una visión y cuando lo hizo miró hacia arriba y vio a Dios el rey sentado muy alto exaltado allá sobre su trono y sus faldas llenaban el lugar ¿ven ustedes? entonces vio un verdadero ejemplo él vio a uno en quien podía poner su confianza que nunca podía ser herido con lepra uno que nunca podía fallar en otras palabras él estaba diciendo a Isaías ves tú pusiste tu esperanza en algún hombre y falló tú pusiste tu miraste a este hombre como ejemplo y y él falló ahora mira acá arriba a mí yo soy el Dios que no falla y yo yo creo que eso es lo que deberíamos hacer hoy como sus siervos deberíamos mirar a él Jesús es nuestro ejemplo y debemos mirar a él el autor y el consumador de nuestra fe ahora nos damos cuenta de que en esta visión que él vio a Dios muy exaltado sobre un trono luego se fijó en otra cosa fíjense alrededor de él estaban y en el templo donde él estaba estaban estos serafines celestiales si revisan esa palabra creo que solo es usada como una o dos veces en la Biblia y no son no son querubines pero están en orden después de los querubines algo como un ser angelical y sin embargo no es un ángel y si es un ángel pero es una persona especial lo que ellos son son los que queman el sacrificio en la Biblia y donde está el sacrificio por supuesto trae o conduce al abre un camino para el pecador a la santidad y estos serafines quemando el sacrificio que era requerido ellos ellos fueron al ese era el deber de ellos y ahí estaban ellos volando por el templo mientras Isaías estaba en la visión y todo el templo llegó a estar lleno de humo y ellos estaban clamando el uno al otro santo 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 es el Señor Dios Todopoderoso santo 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 en otras palabras hay algo que no puede caer ahí está su ejemplo ahí está el rey aquí en mirar santo 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 es el Señor Dios Todopoderoso y nos damos cuenta ahora de que estas eran criaturas con seis alas y ahora vamos a estudiar la razón que tenían seis alas ellos tenían nos damos cuenta de que ellos tenían dos sobre sus rostros dos sobre sus pies y estaban volando con dos alas ahora fíjense primero que estas criaturas estaban ministrando en la presencia de Dios y ese era el deber de ellos estaban clamando santo 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 es el Señor Dios Todopoderoso y ellos clamaban día y noche en su presencia mientras el sacrificio estaba allí santo 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 es el Señor Dios Todopoderoso y quiero que se fijen en algo aquí y piensen esos serafines tenían dos alas sobre sus rostros ¿por qué se las ponían sobre sus rostros? porque estaban en la presencia de Dios y solo piensen si santos ángeles se tienen que cubrir sus rostros en su presencia ¿qué de nosotros tienen las alas sobre sus rostros representando reverencia? pero hoy nos damos cuenta de que no hay reverencia uno casi no puede encontrar reverencia no tienen ningún respeto por Dios se paran y cantan Dios bendiga América con su pie puesto en la barra del mostrador de un bar y es terrible de la manera que actúan fui a pedir un sándwich hoy en un lugar y la damita sin hacer comentarios de ella pero yo creía que se estaba muriendo parecía que tenía gangrena bajo sus ojos ella tenía su azul alrededor y y ella se acercó corriendo con solo un poco de ropa y ella dijo ¿qué va a pedir? yo dije ¿me traería un sándwich y un un vaso de leche cojada? y ella dijo bourbon o algo algún tipo yo dije no señora usted me malentendió yo dije yo dije leche cojada y ella dijo oh dijo ¿no quiere algo de beber? yo dije yo quiero leche cojada y ella dijo bueno todos ustedes no quieren en la noche servimos tal y tal yo dije yo soy un ministro ella dijo bueno nuestros bueno nuestros sacerdotes católicos vienen aquí y beben yo dije yo yo no soy un sacerdote católico señora yo yo quiero yo quiero un vaso de leche cojada aparentemente eso sorprendió a la mujer ella no sabía lo que era ven y el mundo ha llegado a tal punto ahora si un sacerdote entra y bebe la congregación tiene derecho a beber ahí está su ejemplo ve oh que cosa que corrupción en la que estamos viviendo necesitamos una limpieza desde el púlpito hasta el sí sí señor ciertamente que sí como la corrupción del mundo y esto sin reverencia sin respeto la gente hoy ellos no respetan a Dios ellos no tienen reverencia ellos toman su nombre en mano y cuentan chistes sucios y y aún ministros hacen eso ustedes escuchan un chiste supongo que estaría bien pero los ministros deberían ser ejemplos yo creo de justicia y santidad y por esa razón creo que tal vez nosotros nosotros no avanzamos como deberíamos no estamos no entramos en esto la sinceridad que deberíamos tener en ello cuando se están comportando mal y continúan así ustedes pierden ese granito de sinceridad ustedes saben hay algo al respecto ustedes deben recordar que Dios los está observando cada hora él los observa cuando están dormidos ahora creo que la razón que la gente hace esas cosas es porque ellos 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 no están conscientes de su presencia ven pero aún así él está allí y hace que piensen que está o no él ve cada mirada que ustedes hacen y todo todo movimiento que ustedes hacen él sabe todo al respecto pero deberíamos darnos cuenta de eso solíamos tener un pequeño canto cuando primero vine entre los pentecostales que ellos cantaban por todo el camino a la verdadera morada del alma hay un ojo observándote cada paso que das este gran ojo despierto está hay un ojo observándote ven recuerdan el canto ahora eso es verdad la omnipresencia de Dios sabe lo que ustedes están haciendo y aún sus pensamientos una vez mientras estaba en una visión yo estaba hablando con un ser parado junto a mí y él respondió él dijo tus pensamientos son más fuertes en los cielos que tu voz sobre la tierra él sabe lo que están pensando ustedes podrían decir que ustedes ustedes hacen esto y ustedes hacen eso y esto pero ven ustedes en lo profundo de su corazón si piensan diferente ustedes ustedes están haciendo algo mal ustedes deberían ser solo lo que son ven en el el corazón la boca debería hablar lo que está en el corazón ven así que nos damos cuenta de que la gente no se da cuenta de la presencia de Dios ustedes saben ellos deberían ser como David el hombre que era conforme al propio corazón de Dios él dijo el Señor siempre está delante de mí a donde quiera que él va él recuerda que Dios está siempre delante de él él está a mi diestra y no seré como vido porque Dios está a su diestra reverencia deberíamos honrarnos el uno al otro respetarnos el uno al otro como hermano hermana y amarnos el uno al otro con amor imperecedero ustedes dicen bueno yo simplemente no puedo bueno solo quédense aquí un poco más y entonces ustedes también amarán a la gente ustedes amarán a aquellos que no los aman a ustedes esa realmente es una buena señal del cristianismo como ustedes puede de su corazón amar a aquellos que no los aman amen a los que no son fáciles de amar Jesús dijo si solo les hacen favores a aquellos que les hacen favores a ustedes bueno los publicanos hacen lo mismo pero ven ustedes deben ser amables con los que no son amables con ustedes hagan bien a aquellos que les hacen mal a ustedes siempre recuerden eso guarden eso delante de ustedes que Dios los está observando recuerden Dios era bueno con ustedes cuando ustedes eran malos con él siendo aún pecadores Cristo murió por ustedes ahora nos damos cuenta de que esta sala sobre sus rostros eran debido a que estaban en la presencia de Dios reverentes y si un serafín santo tiene que esconder su rostro detrás de una cubierta especial aquel que no conoce pecado que nunca pecó pero aún así en la presencia del Dios santo tiene que esconder su rostro santo en la presencia de Dios que va a ser un hipócrita en aquel día que va a ser un descarriado en aquel día que va a ser el impío en aquel día cuando vengan y ustedes van a tener que encararse con él solo hay una cosa ustedes dicen pero él nunca me hizo alas para cubrirme mi rostro pero él derramó la sangre de su propio hijo con la que ustedes pudieran cubrirse su rostro eso es correcto esa es la única cubierta que él tiene para la raza humana es la sangre de Jesucristo ahora en segundo lugar ellos tenían sus pies cubiertos con alas debajo de sus pies ahora eso representaba humildad oh tienen una palabra que se ha perdido para mucha gente hoy la humildad en su presencia humillémonos en su presencia yo he visto al Espíritu Santo entrar en el cuarto y y efectuar y hacer exactamente las cosas que la Biblia dice que le haría discernir y yo he visto a personas levantarse y salirse he visto a personas sentarse y hablar y reírse y borrarse de ello mientras se estaba llevando a cabo yo recuerdo una noche que un ministro trajo a 28 personas de su congregación y estaban sentadas esto fue en Yonesworth Arkansas y ellos tenían un niño epiléptico que padecía de epilepsia y eso es un demonio es un demonio eso es lo que es ellos no los doctores no saben lo que la causa es un es un demonio y ellos pusieron un tenían una pinza para tender ropa envuelta en un trapo cuando él tenía estos ataques la metían en la boca del niño porque se mordía la lengua así y ellos subieron al niño y él estaba teniendo este ataque allí mismo en la plataforma por supuesto cuando ellos se excitan en lo más mínimo entran en uno así que mientras estábamos a punto de dar por el niño yo dije ¿inclinarían todos sus rostros en reverencia? y yo lloré por él y el espíritu no salía del niño y miré alrededor y vi a un grupito sentado en un lugar dije ¿inclinarían su rostro? dije ustedes deben obedecer dije esa fue la comisión si logras que la gente te crea y luego eres sincero cuando ores dije ¿inclinarían su rostro? ese hombre solo se rió de mí y así que me volví pero este no salía del niño y ahora estas eran cientos de personas cinco veces más de las que están sentadas aquí esta noche sentadas allá sí muchas veces más afirmaron que había 28 mil personas allí así que así que había había todas estaban y luego dije yo no haría eso señor y él pertenecía a una iglesia de un dominacional que simple y sencillamente se burló de la sanidad divina no cree que existe tal cosa así que miré alrededor ese pobre niño sintiendo náuseas y su madre tratando de gritar ella llorando así y el niño tratando de tragar y siguiendo así yo dije padre celestial no permitas que este niño inocente tenga que sufrir por ese grupo culpable ven yo dije esa fue tu tu palabra y yo yo he sido honesto y les dije y muchos de los epilépticos han sido sanados aquí en la reunión yo dije no permitas que este niño inocente tenga que sufrir la madre y el padre lo trajeron aquí pido misericordia luego me volví dije en el nombre del señor Jesús por fe por medio de mi comisión que me fue dada por el Dios Todopoderoso este demonio no puede retener a este niño tienes la libertad si los desobedientes quieren ser desobedientes entonces tienes la libertad de ir a ellos pero sal de ese niño y yo vi a 28 personas con su pastor adquirir epilencia dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en el piso así y hasta donde yo sé todavía la tienen ven ahora ven ustedes no deben ser irreverentes deben humillarse a sí mismos ¿cuántos de ustedes han estado en las reuniones y han visto cosas similares suceder en mis reuniones? solo observen ¿ven? seguro sí señor una vez trajeron a un hombre para que me inoptizara supongo que muchos de ustedes recuerdan eso y ellos y ellos lo llevaban a los campamentos del ejército y tomaban a estos soldados y los inoptizaba y los hacía ladrar como un perro y ellos iban a divertirse conmigo un poco así que yo estaba en el auditorio y ellos trajeron a este hombre y yo sentí cuando la fila de oración comenzó que había un espíritu malo en alguna parte uno siempre los puede captar y esa duda ellos creen que no pero sí uno lo puede sentir es diferente así que entonces yo sabía donde estaba pero no podía ver exactamente donde estaba el hombre después de un rato lo encontré y vi lo que era yo miré esa oscuridad suspendida sobre él y yo no quería decir eso pero solo me volví hacia él dije hijo del diablo ven ¿por qué ha puesto al diablo en tu mente hacer eso? por cuanto él ha hecho eso algo me lo estaba diciendo te cargarán de aquí y él todavía está paralizado ven carta tras carta vengan a él yo dije lo único que yo sé es arrepentirse ven yo nunca hice eso esa fue su irreverencia delante de Dios ven ahora no vayan a hacer eso nosotros somos ha habido veces que la gente piensa que esta santidad delante de Dios es solo alguna especie de burla o algún tipo de de grupo de gente que no sabe algún tipo de culto o clan o algo pero permítame asegurarle esto hermano puede que haya mucha burla yo no digo que no sea así yo yo no puedo decir eso yo solo soy un hombre no debo juzgar solo debo predicar pero hay un genuino Espíritu Santo el genuino poder apostórico del Espíritu Santo y en países extranjeros y curanderos y demás se levantan esos demonios para retar oh si tan solo interrumpiría aquí mi tema para comenzar a decirles acerca de esas cosas y que el Espíritu Santo ni siquiera una sola vez le he visto fallar en hacerlo él lo hará cada vez fíjense ahora ellos pusieron tenían alas sobre sus pies como humildad a nosotros no nos gusta inclinarnos queremos pensar que somos alguien yo recuerdo aquí no hace mucho yo estaba en un pequeño museo y ellos tenían el análisis de un hombre que pesaba 150 libras lo que las sustancias químicas de su cuerpo valían creo que eran 84 centavos un hombre que pesaba 150 libras las sustancias químicas de su cuerpo él tenía un poco de calcio y un poco de cal suficiente quizá para rociar de blanco un hilo de gallina y demás más o menos eso era todo lo que él tenía en él pesando 184 libras o quiero decir 84 centavos pesando 150 libras había unos jóvenes que estaban allí parados mirando esto y yo estaba parado justo detrás de ellos cuando uno de ellos dijo bueno dijo Juan no valemos mucho después de todo ¿verdad? y él dijo supongo que no y yo dije bueno muchachos eso es verdad ¿ven? no valen mucho en sustancias químicas pero tienen un alma dentro de ustedes ¿ven? que vale un millón de mundos ¿ven? eso es correcto ¿ven? pero aún así nosotros nosotros queremos cuidarlo nos gloriamos de estos 84 centavos lo envolvemos en un abrigo de visón de 500 dólares y levantamos nuestra nariz al aire y pensamos que nosotros estamos nosotros estamos haciendo algo no es mi intención ser bromista esto no es para bromear esto esto es solo diciéndoles lo que somos ¿ven? nosotros somos nosotros somos no tenemos la humildad no queremos y la gente no a veces uno va a una iglesia de personas muy bien vestidas ellos ellos entran y si uno no está muy bien vestido se les quedarán mirando y dirán algo ustedes saben y hace que ellos no deberían hacer eso y profesando el cristianismo yo creo que solo es una profesión y no una posesión porque yo creo que una una verdadera experiencia chapada a la antigua con Dios hará que uno con un smoking abrace a uno con un overall y le diga hermano yo realmente lo creo es verdad una con un vestido de tela de calicó a una vestida de seda la llamará hermana si señor porque no es la ropa no es la persona es Cristo lo que está por dentro y deberíamos humillarnos a nosotros mismos ahora nos damos cuenta de que estos ángeles cubrían sus pies o estos serafines Moisés cuando ahora estuvo en la presencia de Dios pues mírenlo junto a esa columna de fuego que estaba ya en esa zarzardiendo el señor habló y cualquiera sabe que esa columna de fuego era Cristo él era el ángel del pacto Moisés dejó a Egipto teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios así que era el ángel del pacto y cuando él apareció en esa zarzardiendo al lado pues frente a Moisés y la voz dijo quita tu calzado sus pies ven quita tu calzado porque el lugar en que tú estás santo es Moisés se humilló al quitarse su calzado esa misma columna de fuego se le apareció a Pablo en el camino a Damasco un día recuerden Jesús cuando él estuvo en la tierra ellos dijeron un día dijeron que había en San Juan 6 ellos estaban bebiendo de la fuente y regocijándose y él dijo yo yo soy esa agua que salió de esa roca yo soy el pan de vida que vino del cielo ven así ellos no lo podían creer ellos dijeron pues ahora sabemos que tienes demonio y estás fuera de sí que quiere decir loco porque no tienes más de 50 años y tú dices que has visto Abraham él dijo antes que Abraham fuese yo soy sí yo soy ahora vemos que que Jesús dijo salí de Dios voy a Dios cuando esta columna de fuego fue hecha carne Dios viniendo del oficio de Padre oficio de Hijo y cuando él vino entró a este atributo los tres atributos Padre Hijo y Espíritu Santo cuando Dios vino a manifestarse en carne él dijo salí de Dios y voy a Dios y él ascendió y y Saulo de Tarso en su camino a Damasco fue derribado por una luz y al hacerlo él miró hacia arriba y ese judío nunca hubiera llamado a nadie Señor si no hubiera sido esa columna de fuego él vio esa luz ahí y dijo Señor ¿Quién eres? él dijo Saulo dura cosa te dar cosas contra el aguijón y él dijo ¿Quién eres Señor? él dijo yo soy Jesús ven la columna de fuego otra vez miren a Saulo se humilló ahí en el suelo ven en la presencia de Dios humildad derribado de espaldas quizás mirando hacia arriba y esa columna de fuego moviéndose ahí alrededor él vio y supo como un maestro instruido bajo cabaliel el gran maestro de aquel día él sabía que Dios había guiado su pueblo en una forma de una columna de fuego y ese fuego columna de fuego se había hecho carne y evitado entre ellos y había sido crucificado por los pecados de ellos y salí de Dios y voy a Dios y aquí estaba él todavía en el nombre del Señor Jesús y luego nos damos cuenta entonces en eso después justo antes de eso Juan el Bautista el mayor de todos los profetas todos los profetas hablaron de que él venía Juan dijo este es él 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 lo introdujo al mundo y Juan parado allí en el agua cuando él estaba bautizando y él él estaba diciendo cuando vendrá un tiempo cuando el continuo sacrificio será quitado del templo y habrá un hombre que será un sacrificio y Juan estaba seguro que él iba a ver al Mesías ven ustedes cuando Juan fue llamado su padre era un sacerdote pero por lo general un muchacho seguía en aquellos días y todavía lo hacen así en el oriente el oficio de su padre y regularmente él hubiera sido un sacerdote pero Juan nunca fue a la escuela porque Juan nació desde el vientre de su madre lleno del Espíritu Santo cuando Elizabeth había concebido y el bebé estaba muerto en su vientre cuando María fue visitada por el ángel Gabriel y le dijo que su prima Elizabeth que había pasado la edad de tener hijos también concebiría y María corrió a encontrarse con ella y ella se había recluido y estaba preocupada porque el bebé no se había movido por seis meses y eso es anormal y así que vio a María viniendo y ella salió corriendo a encontrarla y la abrazó y ella dijo comenzó a hablar y ella dijo yo sé que iba a ser madre ella dijo sí y yo yo también voy a ser madre oh supongo que tu hijo se están casados no no todavía no estamos casados y vas a ser madre sí el Espíritu Santo me cubrió con su sombra y dijo que ese santo ser que nacería de mí en mí sería el hijo de Dios y que yo debería llamarlo Jesús y tan pronto como esa palabra Jesús fue hablada la primera vez por labios humanos un bebé que nunca había tenido vida en él todavía recibió vida en el vientre de su madre y comenzó a saltar de gozo y si en nombre de Jesucristo le traerá vida a un bebé muerto que le debería hacer a una iglesia nacida de nuevo que reclame estar llena del Espíritu Santo ven ahora que tipo de niño debería ser este él iba a anunciar al Mesías venidero Malaquías 3 dice que él lo haría y aquí yo mío mi mensajero delante de mi faz ahora si lo hubiera ido allá al seminario algunos de sus ministros allí dijeron ahora Juan tú has de anunciar al Mesías pues tú tú sabes que el tío José aquí o o el padre Santiago o alguno de ellos tú sabes que él tiene todas las las cualidades para ser el Mesías ese es él Juan ese ese ven él hubiera sido influenciado por el hombre él se fue al desierto y se quedó con Dios ese es el mejor seminario que yo conozco porque su obra era demasiado importante para que algunos hombres le estuvieran diciendo y sacándola ya a asuntos sociales ven él tenía una una obra él fue hecho para algo y Juan sabía cuando él salió predicando que el Mesías estaba en la tierra en ese entonces tan cierto como esos magos supieron cuando ellos miraron allá desde Babilonia y vieron esas tres estrellas alineadas esa era la señal que el Mesías ya estaba en la tierra por esa razón ellos estaban clamados donde está el rey de los judíos que ha nacido y la iglesia no tenía la respuesta no la tienen hoy la Biblia es la que la tiene la palabra de Dios es la que la tiene eso es correcto nos dimos cuenta en todo de que Juan tenía que anunciar al Mesías y él tenía él solo conocería a ese Mesías por medio de una señal así es como él conoció al Mesías esa es de la única manera por la que Dios se da a conocer por medio de una señal escritural y él observó él se paró allá él dijo ellos dijeron ¿eres tú el Mesías? él dijo no yo ni siquiera soy digno de tocar su calzado él dijo pero él es uno hay uno entre vosotros oh qué cosa no crean que estoy entusiasmado yo sé dónde estoy no pero francamente se siente bien cuando comienzo a pensar acerca de eso ¿ve? hay uno entre vosotros y yo digo eso esta noche hay uno entre ustedes el gran Espíritu Santo que prometió que será derramado en el último día yo veo su señal constantemente y sé que él es el Mesías porque él todavía hace la señal del Mesías ahí estaba él entre ellos él dijo hay uno entre vosotros no soy digno de tocar su calzado de desatar la correa de su calzado él es el que bautizará con el Espíritu Santo y fuego y un día caminando en medio de ellos vino un hombre ordinario y salió Juan levantó la vista y dijo he aquí ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y cuando lo hizo él vio él dijo lo conocí porque había una señal siguiéndole y observen aquí ahí están dos de los hombres más grandes en la tierra parados cara a cara Juan yo recuerdo al doctor Roy Davis que me ordenó en la iglesia bautista misionera él dijo tú sabes que sucedió allí Billy dijo lo que sucedió cuando Juan dijo yo necesito ser bautizado por ti y porque tú vienes a mí observen la humildad de Juan él dijo yo necesito ser bautizado por ti porque tú vienes a mí ahí estaba el Mesías y su profeta los personajes claves del día los personajes claves de la Biblia parados allí uno mirando al otro Juan en humildad dijo yo necesito ser bautizado por ti porque tú vienes a mí Jesús dijo deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia y dijo Juan le dejó yo recuerdo al doctor Davis él pudiera estar aquí sentado doctor Davis no para criticarlo por esto pero yo yo él dijo Juan primero Jesús bautizó a Juan porque Juan no había sido bautizado y luego dijo luego Juan bautizó a Jesús eso simplemente nunca me sonó bien a mí así que un día mientras el Espíritu Santo estaba cerca y en una visión vi lo que era allí estaba Juan y Jesús parados cara a cara el profeta al que vino la palabra y la palabra había venido al profeta amén y él dijo deja ahora era correcto deja pero así conviene que cumplamos toda justicia el profeta supo que ese era el cordero y el cordero debe ser lavado antes de ser presentado amén así que lo hizo ven eso el profeta haciendo la palabra y había venido a él amén Juan el profeta la palabra viene a su profeta y la palabra vino exactamente al profeta conviene dice es necesario lo cual significa conviene que cumplamos toda justicia o como podría dejar el texto ahora por un minuto como conviene que nosotros cumplamos toda justicia la hora está aquí algo debemos cumplir toda justicia sabemos que hacer ven lo deberíamos hacer eso es correcto creer con todo nuestro corazón fíjense entonces nos damos cuenta de que Juan se humilló a sí mismo en la presencia de Dios la cosa de ello gente mi hermano hermana y amigos es estar conscientes de la pequeñez de ustedes ven no estén conscientes de cuán grandes son ustedes estén conscientes de cuán pequeños son ustedes ustedes son ustedes son pequeños todos somos de esa manera Dios puede lograrlo sin nosotros pero nosotros no podemos lograrlo sin él ven nosotros nosotros no podemos lograrlo sin él pero él puede lograrlo sin nosotros Dios solo está tratando de encontrar una persona que él pueda tomar en sus manos él siempre ha tratado de hacer eso si se fijan por toda la biblia cuando él encontró a un Isaías cuando él encontró a un Jeremías luego él encontró a Sansón un día pero Sansón le dio su fuerza a Dios pero le dio su corazón a Dalila ven él ustedes le tienen que dar su todo a Dios su reverencia su respeto todo lo que ustedes son solo sean nada solo vean cuán pequeños son y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y esa es la verdadera humildad de esa manera estos serafines están en su presencia ven ustedes con sus rostros en reverencia cubiertos sus pies sin humildad ahora en tercer lugar ellos podían volar ellos tenían dos alas que los ponían en acción Dios le está mostrando su profeta aquí qué tipo de siervo él ha preparado reverente humilde y en acción ese ven ese es un verdadero siervo de Dios estos que miran a él él estaba mirando a Ezequías que se enalteció y cayó por el orgullo pero un siervo sus siervos delante de él son reverentes humildes y en acción sus siervos de esa manera ellos deberían estar vestidos vestidos en reverencia humildad y constantemente los negocios del padre sí señor reverentes humildes en acción exactamente como la mujercita de la cual hablamos la otra noche junto al pozo ahora ella era una pequeña simiente predestinada que estaba en su corazón pero tan pronto como esa luz destelló allí y ella vio que ese era el Mesías no le tomó mucho para entrar en acción a ella aún se le olvidó el cántaro que tenía en su mano así de rápido ella entró en acción ella le tenía que decir a la gente ella le tenía que decir a alguien más porque estaba segura que había encontrado al Mesías se fue a la ciudad y rápidamente ella entró en acción diciéndole a la gente fue Pedro cuando había pescado a ella aún se le olvidó el cántaro que tenía en su mano así de rápido ella entró en acción ella le tenía que decir a la gente ella le tenía que decir a alguien más porque estaba segura que había encontrado al Mesías se fue a la ciudad y rápidamente ella entró en acción diciéndole a la gente fue Pedro cuando había pescado toda la noche y estaba sentado en la orilla del mar esa mañana cuando Jesús pidió prestar a su barca y se había alejado un poco de la orilla y le estaba predicando a la gente y luego él le dijo a Simón boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar echad vuestras redes bueno Simón dijo yo soy un pescador yo yo sé cuando la luna y las señales están correctas yo sé cuando los peces están pasando yo yo nací en este lago aquí he pescado toda la noche y ni siquiera he pescado un pececillo no he pescado nada dijo no hay peces allí pero en tu palabra ahí lo tienen echaré la red o ustedes pudieran no podemos entender estas cosas ustedes y Dios va más allá de la explicación usted lo tiene que creer ven Dios no es conocido por el conocimiento ni por la educación él es conocido por la fe y la fe únicamente en tu palabra sé que no hay peces allí pero en tu palabra si tú dijiste échala hay peces allí tú la fe los pondrá allí eso es todo echaré la red si la gente sentada aquí que está enferma y necesita ayuda de Dios si ustedes dicen he pasado por toda fila de oración yo he hecho todo pero en tu palabra voy a echar la red vengo ahora mismo y lo voy a recibir creo que estoy en su presencia yo y reconozco eso con humildad y sinceridad y reverencia echen la red echen mano de ello Dios así lo dijo y así será y nos damos cuenta de que tan pronto como él siendo un pescador y sabía que era era pescar un barco bien lleno de pescados y él era un hombre pobre pero rápidamente él entró en acción cuando Jesús dijo desde ahora serás pescador de hombres no le tomó mucho tiempo él se humilló cayó delante de Cristo dijo apártate de mí señor soy hombre pecador dijo yo simplemente no puedo quedar en tu presencia lo mismo que hizo Saías él dijo soy hombre de labios pecaminosos y habito entre gente pecaminosa oh en qué condición estaba él Pedro dijo lo mismo y él se humilló se postró sobre su rostro y le pidió al señor que se apartara de él él dijo no temas Pedro desde ahora serás pescador de hombres y él entró en acción rápidamente una vez hubo un hombre ciego que Jesús sanó no le tomó mucho tiempo para entrar en acción él entró en acción divulgando su fama por todas partes alguien se le acercó y dijo pues quien te sanó él el sacerdote él dijo le dijo quien lo había sanado primero le preguntaron al padre y a la madre y la madre dijo bueno ahora tenían miedo porque si alguien confesaba Jesús pues los iban a expulsar de la sinagoga y dejaron que su pobre hijo respondiera ellos dijeron edad tiene preguntarle a él y él dijo uno Jesús de Nazaret me sanó dijo pues da gloria a Dios dijeron nosotros nosotros somos no sabemos nada acerca de este Jesús de Nazaret dijeron eres un pecador no le des nada de gloria dásela todo a Dios y ahora no sabemos de donde él vino bueno este hombre ciego tiene una pregunta muy buena para ellos y él dijo es algo demasiado extraño que todos ustedes son los líderes espirituales hoy y este hombre me abrió mis ojos ciegos y yo nací ciego y aún así ustedes no saben de donde él vino ven ahora eso es algo extraño pudiera yo decir lo mismo el mismísimo Dios que prometió venir sobre su iglesia en este último día y ellos no tienen la respuesta el que lo recibe tiene la respuesta dijo si es pecador o no no puedo decir eso pero una cosa sé que habiendo yo sido ciego una vez ahora puedo ver en un tiempo yo era un pecador soy salvo por la gracia de Dios yo sé que algo me sucedió yo hay algo que sucedió ustedes lo pueden llamar santo rodador o lo pueden llamar lo que deseen pero me salvó hace treinta y algo de años y se pone mejor todo el tiempo así que yo yo lo disfruto alguien dijo ya te volviste loco yo dije bueno entonces déjeme en paz estoy mejor de esta manera que lo que estaba de la otra manera así que solo permítanme quedarme de la manera que estoy me siento mejor de esta manera y estoy mejor puedo hacer más sí señor él entró en acción inmediatamente sí señor él divulgó su fama por todas partes la gente en Pentecostés tan pronto como ellos vieron que Dios guardó su promesa Jesús dijo he aquí yo enviaré la promesa a la escritura la promesa de mi padre sobre vosotros pero quedaos eso es esperar quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto no la primera fila de oración o la primera vez que ustedes pasen por una pero solo quédense ahí hasta que suceda ven hasta no un día dos días o diez años solo hasta que suceda quédense hasta y cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo ellos se enteraron en acción rápidamente salieron a las calles y gritando y danzando y comportándose como gente ebria y hablando en otras lenguas y que comportamiento ellos entraron en acción rápidamente tan pronto como ellos mismos se humillaron entraron y cerraron la puerta y esperaron la palabra de Dios oh lo que hemos visto amigos sé que se está haciendo tarde y no quiero retenerlos más tiempo pero miren lo que hemos visto en los en los últimos años debería poner a todos nosotros en acción nos debería poner en acción que primero hacernos reverentes humildes y en acción y el amor ardiendo en nuestros corazones haciendo todo lo posible al ver a un mundo perdido y viendo y viendo las señales que Dios aún allá hasta donde yo sé hasta el último que la iglesia va a recibir antes que el fuego caiga del cielo la misma columna de fuego que fue vista allá en el desierto la misma que derribó a San Pablo es la misma que aún ha sido fotografiada aquí mismo haciendo la misma cosa que él hizo allá el mismo Mesías si ustedes ponen la vida de una calabacera en una planta de sandía dará calabazas si ustedes ponen la vida de una vid en un un peral dará uvas porque es la vida que está en ella y si esto que vemos y sabemos miles alrededor del mundo saben de ello la ciencia ha testificado de ello por todas partes las fotos han sido tomadas está aquí ahora mismo eso es cierto muy cierto está aquí ahora mismo y si no da el mismo tipo de vida que dio cuando estaba en la persona Cristo Jesús si no hace lo mismo en su iglesia entonces está mal pero si da la misma vida tiene que ser la misma columna de fuego que dio a Israel nos está guiando a la tierra prometida en la casa de mi padre muchas moradas hay la promesa que nos dio y nos guía allí y la vemos completamente vindicada la palabra de Dios hecha manifiesta el cojo anda el sordo oye el ciego ve los muertos son resucitados los pensamientos del corazón no se pueden esconder son expuestos inmediatamente las mismísimas obras que él hizo que es eso algún hombre es el Mesías es el Mesías Dios el Espíritu Santo el mismo eso debería poner la iglesia pentecostal en vez de tratar de criticarlo debería estar en acción en todas partes con humildad y amor tratando de mostrárselo a una gente perdida y moribunda lo deberíamos respetar lo deberíamos amar a él nosotros mismos humillarnos ser reverentes y estar en acción como estos serafines estaban con reverencia y humildad claramente vindicado se nos prometió en los últimos días y aquí está lo vemos Jesús así lo dijo dijo que sucedería aquí está justo antes que se ha quemado esa señal de su venida prueba que la venida ya está muy cerca pudiera venir en cualquier momento no veo nada que impida el rapto de la iglesia ahora mismo bueno el marcar la marca de la bestia está del otro lado recuerden ven la apostasía entra entonces como la iglesia ahora esperen yo tal vez dije algo esa es mi manera de verlo ven y observen palabra por palabra ya ha sido cumplida nos debería poner en acción así es exactamente nosotros deberíamos estar trayendo a toda alma perdida al reino de Dios que podamos porque uno de estos días las van a traer y no hará ningún bien la puerta estará cerrada ya lo hará más o puede que mentalmente se entusiasmen y se emocionen y griten y salten y reclamen esto ustedes saben pero cuando la virgen durmienta vino a comprar aceite ella nunca lo obtuvo y han visto ustedes alguna vez un tiempo en toda la historia de estos últimos días que alguna vez hubo un tiempo que los prebiterianos luteranos todos los demás estén tratando de venir al mensaje pentecostal que dijo Jesús mientras venían a comprar aceite fue el tiempo en que la novia entró la virgen prudente entró ellas no recibieron el aceite ellas no lo recibieron eso es todo eso es conforme a la escritura y ustedes ven estas señales y estas otras cosas todo está exactamente en orden para su venida la séptima vigilia el vino algunos se durmieron en la primera vigilia la segunda la tercera la cuarta la quinta y en la séptima vigilia vino un clamor aquí viene el esposo la séptima edad de la iglesia esa es la vigilia la edad que lo vio y esta es la edad de la iglesia de la odisea al final de ella amén oh es porque no despiertan ustedes santos del señor porque duermen cuando el fin se está acercando pero recuerden la iglesia en la edad de la odisea habría de ponerse tibia él dijo porque tú dices que eres rico y te has enriquecido y dijo tú no sabes que estás de nudo ciego pobre miserable y no lo sabes dijo te vomitaré de mi boca y aquí estamos al final de todas las cosas al final de la historia al final de la civilización ustedes pueden ver miren allá en la calle yo estaba hablando con el taxista que me estaba trayendo aquí él dijo bueno de la única manera que puedo saber cuando veo un hombre por aquí portándose sensato sé que es un desconocido ven ahora ese es uno de sus taxistas que dijo eso dijo que ellos la manera no solo es aquí pero es en todas partes el fin de todo cuán cruel el hombre y todo tipo de cosas malas y lo que ellos están haciendo el mundo está pervertido miren allá en la calle solo miren oh que cosa por todas partes no solo en América en todas partes pues es una una soloma moderna no queda nada sino ser quemado y eso es todo será limpiado dios lo hará sus leyes lo requieren tiene que ser hecho de esa manera cuando un tallo de maíz ha vivido su tiempo tiene que ser destruido cuando una flor ha vivido su tiempo tiene que morir y la civilización ha vivido su tiempo la edad de la iglesia ha vivido su tiempo las denominaciones han vivido su tiempo este es un tiempo de unión hay naciones unidas iglesia unida y esfuerzo unido de que señala eso Cristo y su novia uniéndose eso es lo que es todo es sombras y tipos todos quieren estar unificados así que es una señal Cristo está a punto de unirse con su novia una cena de las bodas aconteciendo en el cielo así que debería poner a la iglesia en acción cuando vemos las señales de él aquí cerca oh que cosa todas estas cosas esas son señales para nosotros en todas partes oh deberíamos estar en acción nosotros como el profeta de antaño Isaías vemos a lo que llegan los hombres que se enaltecen a sí mismos vemos lo que esas organizaciones que se levantan y dicen bueno porque ustedes no pertenecen a nosotros ni siquiera están en esto vemos lo que le sucede a ellas que pierden así como son heridas con lepra de pecado con incredulidad así ellas ellas pierden su agarre en la palabra de Dios algunas de estas personas tratan intercambian pierden su agarre en la palabra y la canjean por credos que obtienen ellas un revoltijo de lepra eso es correcto como sillas de antaño tratando de tomar el lugar de un oficio ungido y no tienen más que un doctorado o algo Dios no está buscando un doctorado Él está buscando corazones humildes alguien que le crea pero hemos tomado a los hombres y los educamos para ser obispos y todo lo demás cardenales y cuanto más los educamos lo suficiente para ocupar un oficio divino con una educación de carnalidad necesitamos el bautismo del Espíritu Santo para asumir ese oficio el Espíritu Santo es nuestro tutor Él es el único que se da a conocer entre nosotros la señal de la hora en los últimos días pero nosotros como Ezequiel enaltecidos ellos simplemente piensan que puede tomar sus lugares miren lo que los efectos de la visión le hicieron al profeta ahora él era un profeta él era un vaso para que la palabra del Señor viniera él fue escogido nació un profeta finalmente dio su vida lo acerraron en pedazos con una sierra pero nos damos cuenta de que este gran profeta cuando él vio esta visión del cielo y vio el orden como Dios estaba preparando a sus hombres pues causó que el profeta confesara que él era un pecador y queremos ser tan grandes y usar algún tipo de cuello grande al revés algún tipo de ropa ustedes saben que nos hace mirarnos muy santos y reverentes no hay santidad con nosotros no podemos ser santos la santidad es de Dios ven ciertamente no es una iglesia santa no es un monte santo es un Dios santo eso es correcto no la gente santa un Dios santo es Dios en la gente Pedro se refirió al monte de la transfiguración como el monte santo quiso decir que el Dios santo estaba en el monte miren ahora ven pero era un Dios santo la presencia de Dios lo que lo hizo santo es la presencia de Dios en medio de nosotros ahora que trae santidad no mi santidad no la de ustedes sino su santidad su presencia es lo que trae la santidad deberíamos humillarnos a nosotros mismos cubrirnos en reverencia y humildad y decir Señor Jesús recíbeme en tu reino su santidad no la de nosotros el Espíritu Santo el profeta confesó causó que dijera soy hombre inmundo de labios un profeta Dios necesitamos otra visión así cuando el vio arriba el vio este poder limpiador de Dios ahora observe como lo hizo Dios el envió a uno de los serafines y tomó las tenazas tomó un carbón encendido del altar y lo puso en sus manos vino a Isaías y le colocó su cabeza hacia atrás y tocó sus labios dijo tu iniquidad ha sido quitada luego Isaías aprendió otra lección pudiera insertar esto puede que no sea muy apropiado pero creo que lo es ¿se fijaron? Dios limpia a sus profetas por fuego no por teología o un libro de algún tipo ven Él limpia a su pueblo por fuego el Espíritu Santo y fuego no por una declaración de credos o libros o algo que ustedes tienen que aprender un montón de oraciones y demás Él los limpia con fuego del altar así es como Él los pone en orden sí sí señor así es como Él limpió a sus profetas en el principio cuando 120 estaban en la posento alto el Espíritu Santo cayó y lenguas de fuego se asentaron sobre ellos fueron limpiados y estaban listos para servir así es como Dios limpia no por erudición obteniendo una licenciatura en humanidades o un doctorado en divinidad un doctorado en filosofía sino recibiendo el fuego santo del cielo que quita la mentira de sus labios y le saca y le saca la carnalidad les quema esas cosas esa escoria del mundo y pone su presencia ahí adentro y vive por medio de esa persona el fuego santo es con lo que Dios limpia su iglesia y Isaías aprendió eso nosotros lo deberíamos aprender que Dios no limpia por el conocimiento él limpia por fuego ven ustedes como es él un profeta puesto en orden ahora él limpió sus labios le quitó su iniquidad entonces después que la vía él confesó se humilló a sí mismo dijo soy hombre inmundo de labios cuando él vio la presencia de Dios ¿me siguen? ¿qué? ¿qué sabemos ahora mismo? estamos en la presencia de Dios eso es correcto estamos ahora mismo sentados ¿ah? no lo podemos comprender pero estamos ahora en la presencia de Dios viendo a Dios ¿creen que él está aquí? ciertamente él está aquí nosotros espacio en blanco en la cinta yo soy su hermano pero él dijo las obras que yo hago él las hará vosotros las haréis también ¿es eso lo que él dijo? muy bien si él está aquí su espíritu está aquí eso es lo que lo hace a él entonces si nos podemos rendir y hacer a un lado nuestros propios pensamientos así como esto no tiene pensamientos entonces otra voz puede hablar a través de él es de esa manera si nos podemos vaciar ahí está el secreto desháganse de ustedes mismos entonces Dios toma desháganse de sus propios pensamientos desháganse de sus propias maneras y luego permitan que Dios se mueva si él es Jesucristo el mismo ayer oye por los siglos ¿lo creen ustedes? créanle ahora mismo y vean si lo es he estado observando a este hombrecito sentado aquí aquí mismo en frente de mí no tiene una tarjeta de oración usted si Dios me dijera para que está sentado allí ¿lo creerá? es un problema espiritual está muy nervioso y no sabe qué hacer si eso es correcto y levanta su mano muy bien todo ha terminado tome la palabra lo que yo he dicho y todo ha terminado ¿creen ustedes eso? esa señora de color sentada allí atrás mirando hacia él tiene problemas del corazón ¿cree que Dios la sanará? seguro ¿cree usted? muy bien puede recibir su sanidad ¿creen ustedes que él es el mismo ayer? y ese hombre ese hombre blanco con su mano levantada ¿cree usted que soy el profeta de Dios su siervo? no lo conozca usted es un desconocido para mí ¿tiene tarjeta de oración o algo? usted solo es un hombre sentado aquí muy bien señor usted tiene un tumor en su garganta eso es correcto ¿es correcto eso? ¿cree usted que soy su profeta? ¿me cree con todo su corazón? usted tiene otra tiene una carga en su corazón es acerca de una niñita su nieta ella tiene una mano mala eso es correcto ¿es verdad eso? hay una buena conexión solo un momento usted no es de aquí usted es de Connecticut y su nombre es Wilson su primer nombre es Art Art Wilson eso es exactamente correcto ¿es verdad eso? ¿lo creen? correcto hay una señora sentada ahí atrás una señora de color parece que trae puesto un abrigo amarillo sí verde pálido ella está orando ¿tiene una tarjeta de oración? no tiene una tarjeta de oración no la tiene ¿cree usted que yo soy su siervo? soy completamente un desconocido somos de dos razas de gente usted pero está orando es usted sí ¿cree que Dios me puede decir su problema? usted tiene un tumor eso es correcto usted tiene algo en su corazón también usted está orando es una amiga tiene problemas de los riñones si eso es correcto levanta su mano muy bien ahora puede recibir su petición yo reto la fe de ustedes ¿qué es eso? cuando el profeta vio que él estaba en la presencia de Dios él se humilló a sí mismo miren primero él se humilló a sí mismo entonces el fuego lo limpió y después que el fuego lo limpió entonces fue un Isaías limpiado cuando lo oyó la voz de Dios dijo ¿quién irá por mí? él entró en acción eme aquí envíame a mí oh qué cosa cuando el carbón de fuego hubo tocado al profeta haciéndolo puro tan puro amando poder cuando la voz de Dios dijo ¿quién irá por nosotros? entonces él respondió maestro eme aquí envíame a mí amén ese fue el llamado del Isaías limpiado después que el Espíritu Santo lo había limpiado él no necesitó experiencias de algún seminario él no necesitó experiencias de algún libro él había sido limpiado por el fuego de Dios y llamado a entrar en acción ¿qué fue eso? cuando él vio a Dios en acción él entró en acción vemos a Dios en acción es tiempo para que la iglesia entre en acción y sean ejemplos de lo que Dios es ¿creen ustedes eso? ¿cuántos quieren confesar todas sus culpas y todo ahora y decir Dios límpiame sana al joven cuando el carbón de fuego hubo tocado al profeta pongámonos de pie me detendré aquí mismo se está haciendo tarde crean con todo su corazón ahora quiero que inclinen sus rostros recuerden después de que él vio a Dios ahí está otra vez amén ahora cualquier cosa puede suceder cualquier cosa puede suceder cuando el carbón de fuego hubo tocado al profeta haciéndolo puro tan puro a más lo poder cuando la voz de Dios dijo ¿quién irá por nosotros? entonces él respondió maestro maestro envíame a mí di mi señor levante sus manos ahora di mi señor di y seré rápido di mi señor di mi señor di y yo responderé Señor envíame a mí oh millones hoy en pecado y vergüenza se están muriendo, miren en sus calles oh escuchen su clamor triste y doloroso oh apresúrese hermano apresúrese a su rescate rápidamente responda Maestro eme aquí di mi Señor cante un en serio ahora di mi Señor di y seré rápido en responderte a ti di mi Señor di mi Señor di y yo responderé Señor envíame a mí pongamos nuestras manos sobre nuestro corazón mientras estamos tarareando hagan su confesión digan Señor soy un hombre inmundo de labios soy una mujer inmunda de labios tengamos una verdadera confesión tendremos un verdadero vivamiento primero seamos limpiados observen el profeta tuvo que ser limpiado primero el fuego el fuego lo tocó entonces él estaba en acción Señor dame un celo en mi corazón pon algo en mí que yo no tengo Señor punto amor y fuego en mí luego envíame a mí ahora hagan su confesión crean en Dios con todo su corazón di mi Señor di mi Señor oh di y seré rápido en responderte a ti di mi Señor di mi Señor di y yo responderé Señor envíame a mí haciendo lo puro tan puro a más no poder cuando la voz de Dios dijo ¿quién irá por nosotros? entonces él respondió Maestro eme aquí envíame a mí di ahora permitan que Dios habla a sus corazones ahora muy humildemente dulcemente reverentemente en su presencia cada pecador cada santo esto es para todos nosotros es para mí es para todos aquí está su presencia él está aquí lo que dijo que haría la señal que dijo que recibiríamos aquí está él mientras la música está tocando dulcemente solo confesemos nuestra culpa yo no soy nada de todo modo Señor habla mi corazón límpiame primero Señor envía al Espíritu Santo y límpiame sé que estoy en tu presencia te veo como Isaías te vio moviéndote el lugar está lleno de no de humo ahora está lleno de luz lleno de gloria oh Señor Dios creador de los cielos y la tierra mientras esto está en nuestra mente vemos lo que le sucede a personas muy enaltecidas ellos fueron ejemplos para nosotros vemos lo que la humildad y la oración para los salvos significa pido Padre Celestial justo en estos momentos por esta audiencia y por mí mismo Señor quítame cualquier cosa que no sea como tú yo yo quiero que vivas en mí Señor quiero tu espíritu con la con la preeminencia quiero que vivas tan completamente en mí que ya no sea yo mismo que yo yo solo camine y hable y vive en ti concédelo Señor eme aquí límpiame Señor limpia esta iglesia límpianos a todos juntos quita la enfermedad quita el pecado quita la incredulidad quita la duda quítalo todo permite que el Espíritu Santo venga ahora con un carbón de fuego del altar una nueva chispa de Pentecostés y limpie todo corazón aquí tómalos Señor somos tuyos te creemos concédelo Padre di mi Señor di y yo responderé Señor envíame a mí todos los que quieren y quisieran y han consagrado sus vidas a Cristo de nuevo ahora mismo y se quieren consagrar en su presencia si comienzo a llamar lo que he visto yo abarcaría todos aquí creo ahora mismo yo los conozco ustedes saben que no me pararía aquí y diría eso como un siervo de Cristo si está por todas partes ustedes están en una condición ahora mismo para comenzar un nuevo Pentecostés ciertamente es verdad amigos solo humillense ustedes mismos cubran su rostro cubran sus pies solo acérquense a él inclínense y hagan su confesión y crean ¿quieren hacer eso? si lo quieren hacer solo levanten sus manos mientras cantamos di mi Señor di mi Señor oren ahora di mi Señor di mi Señor di mi Señor mi Señor di mi Señor Gracias por ver el video.